Todo bajo control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a los oyentes de Todo bajo control, les habla Jorge Hernán Peláez, hoy tenemos un programa muy especial aquí en la Radio Nacional de Colombia, y antes de comenzar con él, déjeme saludar a todos los oyentes que nos han escrito a lo largo de la semana en diferentes partes del país, nos contactan con denuncias, con comentarios, muchas gracias a todos los oyentes, más adelante estaremos enviando toda la información de nuevamente los puntos de contacto de Todo bajo control y de la Contraloría General de la República. Hoy vamos a comenzar en otro orden, pero déjeme saludar a los integrantes de la Mesa de Trabajo, Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes. Bienvenida a Todo bajo control. Hola, muy buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros y estimados oyentes. Juan Guillermo Mercado y yo tenemos un completo resumen de la gestión revolucionaria de control fiscal de los últimos cuatro años. Y también está con nosotros Juan Guillermo Mercado. Juan Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Hola, Jorge Hernán, un saludo para ustedes, para todas las personas en las regiones del país, para mi equipo y tenemos muchas noticias de esta nueva Contraloría. Atentos. Saludo a Lirio Parra. Lirio, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, don Jorge Hernán Peláez, compañeros periodistas y amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Emitimos en directo este programa que se llama Todo bajo control, donde damos a conocer todas las actividades que desarrolla la Contraloría General de la República en bien de los recursos de los colombianos. Y Harold Agüeta, hoy vamos a comenzar con Harold. El programa inicia con su sección porque trae como invitado especial al Contralor, Carlos Hernán Rodríguez. Harold, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Jorge Hernán, Alirio, Diana, Juan Guillermo y principalmente a los miles de oyentes que a esta hora nos escuchan en todo el territorio nacional a través de las ondas de la Radio Nacional. Casi 52 emisoras conectadas a esta hora. Jorge Hernán, en mis dos, le traigo una entrevista con el hombre que le hará el control fiscal a Colombia. Es el nuevo Contralor, Carlos Hernán Rodríguez. Y por primera vez habla aquí en nuestro programa, en el programa de la Contraloría. Él será la mano dura del control fiscal en los próximos cuatro años. Ya regreso. Escuchan Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. Dirige Jorge Hernán Peláez. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control. Las dos de Harold, en Todo Bajo Control. Bueno, comencemos inmediatamente entonces hoy en otro orden con las dos de Harold. Vamos con las dos de esta semana y entiendo que está ya entonces con el Contralor. Así es, gracias Jorge Hernán. Pues y le cuento que tengo un encuentro con el nuevo Contralor de los colombianos, Carlos Hernán Rodríguez, que se está estrenando en el cargo, por supuesto, y que tiene por delante un importante trabajo en el control fiscal. Y voy al grano. Señor Contralor, bienvenido a Todo Bajo Control. Y para quienes no lo conocen, hablemos de usted, de su familia y de su vida pública. Un saludo muy cordial, de verdad, para todos, presentándoles de pronto algunas excusas y eventualmente durante el transcurso de la entrevista presento alguna dificultad en materia de tos o de ronquera, pero ha sido producto de una enfermedad que vengo superando de este tema del COVID que me afectó durante la primera semana. Muchísimas gracias, de verdad, por esa pregunta. Pues, Carlos Hernán Rodríguez, como usted lo ha manifestado, es una persona del común, hijo de un par de campesinos originarios fundamentalmente del corregimiento de Santa Elena, en el Cerrito. Ese corregimiento fue fundado precisamente por mi abuelo, precisamente, que es donde, para quienes no lo tienen muy presente, donde es la hacienda, el paraíso, la hacienda de esa historia de Efraín y María. De ahí nos trasladamos a Palmira, natural de Palmira, donde inicié siempre, pues, mi carrera, orgullosamente, como usted lo ha manifestado, casado con una cartagüeña, Lina María Bedoya, padre de dos hijos y una tercera que ha sido como una hija, que es una sobrina de mi señora. Hablo de Carlos Andrés, de Manuela y de Valentina, que son los tres hijos que prácticamente, pues, me han acompañado siempre, han sido fundamento de inspiración frente al tema. Señor Contralor, ¿cuál ha sido su recorrido político y académico? Inicié mi carrera como concejal en el municipio de Palmira, posteriormente fui diputado de la Asamblea del Valle, salvado de ese secuestro de los diputados del departamento, posteriormente fui secretario de planeación del departamento del Valle en la época de Angelino Garzón, posteriormente fui Contralor General del departamento del Valle del Cauca, de igual manera, con posterioridad, muy ligado a la academia, profesor en la Universidad Santiago de Cali, en la Universidad Javeriana, en la Universidad de San Buenaventura, durante toda mi vida, gran parte de mi vida, rodeado siempre por mis queridos estudiantes, también fui defensor del pueblo del departamento del Valle del Cauca, director nacional del sistema de defensa pública de la Defensoría del Pueblo y auditor general de la República y ahora pues participamos de este concurso público de méritos para Contralor General de la República, en el cual pues logramos posteriormente con el aval del Congreso de la República llegar a la posición de Contralor General de la República, pero sí decirle que quienes me conocen un hombre muy, muy de del común y Dios nos ha brindado la oportunidad de estar en este tema y aspiramos a asumir este compromiso con toda la responsabilidad histórica que el momento demanda. Bueno, y a esta hora, los oyentes de Todo Bajo Control, señor Contralor, usted le puede, nos puede decir cuáles son las líneas de su administración para estos próximos cuatro años? Pues mire, hay dos palabras que ya son bastante, diría yo, mencionadas, que es el tema de la corrupción y de igual manera el tema de las buenas prácticas. Yo pienso que una buena Contraloría fundamentalmente debiera de estar dirigida e interesada a que los gobiernos le vaya bien. En primer lugar al gobierno nacional, en segundo lugar a los gobiernos seccionales, sin que sin embargo ello implique de que no se vaya a actuar. Yo pienso que hay una bandera fundamental y ejercer la Contraloría con total autonomía e independencia, tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos seccionales. Eso no implica, de igual manera, que la Contraloría vaya a convertirse en un obstáculo para que puedan realizar su gestión de gobierno. No, al contrario, me parece que una buena Contraloría es aquella que desde el preciso fuero y competencia que tiene contribuye al mejoramiento del ejercicio de la función administrativa y de la función pública en general. Yo pensaría algo y si usted me lo permite, creería que lo que la gente quiere es tener un mejor y más eficiente uso del recurso público. Lo que la gente quiere es no verse atropellada en su dignidad y la gente cuando se ve atropellada en su dignidad. La gente se ve atropellada en su dignidad cuando el recurso que está pagando en impuestos, el recurso que se debe traducir en eficiente y eficaz servicio público no se está utilizando en debida forma. Diría yo que un buen balance no sería ni la cantidad de hallazgos ni la cantidad de recurso recuperado, que lógicamente es una función misional de la Contraloría que no vamos a dejar de lado, pero sí desde nuestro preciso fuero y competencia que vamos a hacer nosotros para que la eficiente prestación del servicio público, la eficiente función administrativa se traduzca en beneficio al ciudadano. Yo pienso que una función de carácter preventivo importante se debe adelantar desde la Contraloría sin llegar al carácter sancionatorio de la mano con la Procuraduría y la Fiscalía, que no lo descartamos y que desde luego cuando sea el caso lo vamos a aplicar con total contundencia y con total autonomía. Así es, señor Contralor, pero permítame preguntarle o decirle que los colombianos esperan mucho trabajo y compromiso por parte de la Contraloría y que quieren ver que la plata no se pierda y ver el castigo a los corruptos. Es que por todo el país hay obras inconclusas, elefantes blancos y demasiada corrupción. Sí, mire, yo pienso que hay un compromiso muy fuerte de la Contraloría. Lamentablemente son tantas las aristas que hay, que diría yo que por donde se toque existen inconvenientes. Ese que usted menciona es uno. El tema de los elefantes blancos yo considero que la anterior administración de la Contraloría trabajó en ese sentido y esa es una de las líneas en las cuales vamos a continuar trabajando. Yo quiero invitar a que nos lleguen todas las denuncias que puedan existir frente a ese tema. La Contraloría General de la República tiene una delegada para participación ciudadana, pero al mismo tiempo va a tener delegadas en cada una de las gerencias seccionales para que nos hagan saber qué circunstancias están pasando frente a este punto o frente a cualquier punto. Una de las cosas más difíciles que hay es construir confianza y una de las cosas más fáciles que hay es perder confianza. Entonces yo entiendo perfectamente de que hay un desgaste, una pérdida de confianza institucional y el trabajo será durante estos cuatro años ir recuperando esa confianza ciudadana más allá de cualquier sesgo desde el punto de vista político y tratar de trabajar muy de la mano con los ciudadanos y muy de la mano con los ciudadanos será a través de la participación ciudadana objetiva, a través de las veedurías ciudadanas que vean que de manera eficaz y eficiente sus quejas tienen un feliz término por parte de la Contraloría General. Señor Contralor, permítame cambiarle de tema para que hablemos de la elección de este cargo tan importante. En esta oportunidad el país asistió a un proceso demasiado truncado y lleno de demandas y denuncias y demás. Incluso muchas voces dijeron que la Contraloría debía eliminarse. ¿Usted qué piensa de esto, señor Contralor? Yo pienso que se debe abrir un debate en torno a ello. El proceso mediante el cual resulté elegido como Contralor es una de las circunstancias que lo demuestra. Yo soy un fiel amante y convencido al mérito y diría yo que producto precisamente de ese ejercicio del mérito sin descartar unas circunstancias que están consagradas en la Constitución desde el punto de vista político pues me permiten llegar al cargo de Contralor. Pero yo sí quiero abrir y que se propicie un debate precisamente a propósito de los 100 años que cumple la Contraloría General de la República. Aquí el tema va más allá de la discusión de si se debe eliminar o no la Contraloría, de si se debe eliminar o no la auditoría, de si se deben eliminar o no las Contralorías territoriales. Aquí lo que debe haber es un debate de fondo frente al sistema y frente al modelo de control fiscal. Yo pienso estoy arrancando una administración y que de manera gradual mi compromiso será mostrar unos resultados contundentes y efectivos con las herramientas que hoy en día se tienen. Por ejemplo, hay un modelo de control preventivo que está consagrado en nuestra Constitución Nacional hoy día producto de la reforma que se surtió a través del Acto Legislativo 04 del 2019, modificado de igual manera por el decreto del año 2020 mediante el cual se establecieron algunas circunstancias que tienen que ver de manera directa con ese control preventivo, pero que no podemos permitir que termine cayendo en el control previo de la Constitución del 91 que implica coadministración. Yo considero que ese control preventivo debe servir, pero de una manera bien utilizada para establecer unas alertas tempranas frente a las administraciones públicas, evitando que se constituya un detrimento patrimonial, pero no que implique coadministración, no que implique chantaje, que es de las quejas formales que se está recibiendo. Y yo sí quiero hacer un llamado muy cordial, no solamente a las contralorías territoriales, sino de igual manera a las gerencias seccionales de la Contraloría General de la República, en la cual deben con total autonomía e independencia ejercer esa contraloría, que debe ser una contraloría independiente, que me parece que en eso es que se ve reflejado un cambio. Siempre se habla de las palabras corrupción y cambio como una circunstancia que es muy mencionada, pero que es simplemente un eminente discurso. Esperemos y aspiramos en el transcurso de estos programas que vamos a tener, poderle ir demostrando a los colombianos que este primer episodio que estamos grabando no se quede en una circunstancia meramente retórica, sino que gradualmente, ojalá, podamos tener la oportunidad de repetirlo en cuatro años y podernos dar cuenta si este discurso que se está dando el primer día efectivamente corresponde a una realidad que vamos a ir demostrando de manera gradual. De verdad, muchas gracias, señor Contralor, por estar aquí en su programa Todo Bajo Control y quisiera que nos dejara un mensaje final, por favor. Muy amable, de verdad, un placer haber podido tener el acompañamiento en este importante programa y reitero nuevamente la participación de ustedes de manera directa, ojalá bajo ese criterio de independencia, donde la prioridad sea la protección de los recursos públicos, sea nuestra prioridad y podamos adelantar un trabajo muy de la mano a través de la participación ciudadana. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge Hernán, fueron las palabras del nuevo Contralor de los Colombianos. Habló de corrupción, del trabajo y retos que tiene en su administración y dijo algo muy claro que aquí en este programa hemos venido promoviendo desde hace tres años. La participación ciudadana, esto como eje fundamental para el control fiscal. Las denuncias de los veedores, de la gente en las regiones es muy importante para que se conozca lo que está ocurriendo y que este ente de control pueda operar de manera muy clara y contundente en las regiones. Y hasta aquí Jorge Hernán, mis dos de la semana, que fue una primicia con el Contralor de los Colombianos. Qué buena primicia, gracias por comenzar hoy entregándonos toda esta información. Y antes de seguir avanzando, también tengo a Juan Guillermo Mercado, que tiene la hoja de vida, el perfil del nuevo vicecontralor que fue nombrado ayer, lunes. Juan Guillermo, adelante, ¿cuál es el nuevo vicecontralor? Que va a estar al frente de ciertos temas específicos en la Contraloría. Noticias en Todo Bajo Control Así es, Jorge Hernán se trata de Carlos Mario Zuluaga, el nuevo vicecontralor general de la República. Él tiene una amplia experiencia en control fiscal, trabajó tres años en la Contraloría General, fue también contralor delegado para la participación ciudadana y asesor de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Zuluaga, Jorge Hernán, cuenta con 20 años de experiencia en el sector público, privado e internacional. Es abogado de la Corporación Universitaria de Colombia, mágister universitario en alta dirección pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en convenio con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Es licenciado en enseñanzas de las tecnologías de la Universidad del Atlántico, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Norte y experto en gerencia estratégica de la Universidad de Pittsburgh, Persibania, Estados Unidos. Bueno, Alirio, ¿y cómo le pareció las declaraciones del nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez? ¿Cómo lo vislumbra usted en este nuevo periodo y donde va a tener mucho trabajo en la Contraloría? Jorge Hernán, considero que el cuatrenio que acaba de tener esta administración pasada desarrolló grandes temas, temas tan importantes como Compromiso Colombia, como las Contralorías Móviles, como buscar aquellos elefantes blancos que pululan en todo el territorio nacional, con hacerle ese seguimiento a todas las inversiones de las empresas públicas colombianas y todos los hallazgos que se hicieron. Y que tiene un gran reto de esta administración del doctor Carlos Hernán Rodríguez y de todo su equipo de colaboradores de continuar y de mejorar, si es que se puede llamar así, todas las gestiones tendientes a que los recursos públicos en Colombia no se pierdan. Y ese es el gran compromiso según lo ha establecido nuestro nuevo contralor. Entonces les auguramos muchos éxitos y nosotros aquí en Todo Bajo Control estaremos pendientes de divulgar y de dar a conocer esas grandes labores que desarrolla la Contraloría General de la República. Gracias a Lirio, le voy a dar paso entonces ahora a Diana Pedrosa que trae el tema de un elefante blanco. Entiendo que Diana hizo el trabajo con Juan Guillermo en conjunto. Adelante Diana, ¿de qué elefante blanco vamos a hablar hoy? En el periodo 2018-2022 son numerosos los logros y beneficios que trajo el control fiscal preventivo y concomitante, las alertas constantes de la diaria y sobre millonarios contratos, los significativos aumentos del resarcimiento de daños fiscales, así como la reactivación de obras paralizadas o en estado crítico que se alcanzaron con el apoyo de la ciudadanía en todas las regiones del país. Exactamente, y se puede destacar como el mayor rescate en la historia de la Contraloría el pago de 4.3 billones de pesos que se dio tras la condena por el caso Hidroituango, el fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos contra cinco funcionarios de Reficar y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería, la lupa que se le puso a los recursos de la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación, el rescate continuo de los proyectos a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, la recuperación de 22 mil 214 millones de un daño patrimonial en Electricaribe y la alianza estratégica con ciudadanos organizados en vedurías para sacar adelante obras y proyectos que por años estuvieron estancados. Sí, Juan, a todo eso que usted enumera debemos sumar los millonarios hallazgos fiscales que se dieron como fruto de la labor auditora y los resultados sin antecedentes en materia de responsabilidad fiscal. Igualmente los hallazgos y alertas sobre temas ambientales, situación de las cárceles, concentración de subsidios agropecuarios y derroche de recursos de la salud y los seguimientos permanentes a las condiciones de operación del programa de alimentación escolar PAE, a la plata del posconflicto y la reconstrucción de Providencia, Mocoa y Gramalote y los 11 fallos con responsabilidad fiscal, por cerca de 46 mil 700 millones de pesos que se han producido con ocasión de los fallidos Juegos Nacionales de Ibagué, entre muchas intervenciones y pronunciamientos de la Contraloría General de la República. Veamos algunas cifras que se destacan. Indudablemente, Diana, los resultados de la diaria evidencia que en control preventivo funciona. Con analítica de datos e inteligencia artificial se procesa mucha más información en menos tiempo. Por primera vez en el país se han podido conectar 11 mil 290 fuentes de información de 1 mil 258 entidades de orden nacional y territorial. Desde abril del 2020, ejecutando las nuevas facultades legales y constitucionales asignadas, la diaria desarrolló 28 modelos de analítica que han identificado riesgos de pérdida de recursos, elevando 2 mil 601 alertas por más de 63.9 billones de pesos. Asimismo, la diaria ha realizado seguimiento permanente a 487 proyectos por un valor de 14.7 billones de pesos, obteniendo beneficios fiscales en 98 de ellos por 2.4 billones de pesos. Por otra parte, Diana, en lo que respecta al efecto blancos, la Contraloría estableció un total de 959 obras inconclusas y proyectos críticos de los cuales logró rescatar y entregar a la comunidad de infraestructura por más de 8.4 billones de pesos, que hoy mejoran la calidad de vida de miles de colombianos y gracias al esfuerzo del ente de control y al vigor del control social, quedaron a salvo 809 obras a cargo del Fondo de Finanzamiento de la Infraestructura Educativa por 1.71 billones. Y desde luego debemos mencionar los logros de la Estrategia Compromiso Colombia, mediante la cual la ciudadanía ha podido participar activamente en la terminación exitosa o reactivación de 938 obras que se encontraban paralizadas en estado crítico o en riesgo de incumplimientos mayores, cuyo valor ascienden a algo más de 7 mil millones de pesos. No más conejo al PAE, es otra estrategia exitosa de la Contraloría y puso en evidencia varios inconvenientes con la contratación e implementación y el manejo del programa de alimentación escolar en Colombia, generando alertas sobre incumplimientos de algunos contratistas, cocinas inadecuadas, alimentos de mal estado o no entregados oportunamente. Actualmente se tramitan 154 procesos de responsabilidad fiscal por 47 mil millones de pesos. El control preventivo sirvió para garantizar que lleguen a buen puerto 890 proyectos con cargo al sistema de regalías por un total de 3.2 billones de pesos. Y hay que destacar que desde el inicio de la vigencia del cuatrienio 2018-2022, en el segundo semestre del 2018 hasta el corte del 30 de junio del 2022, se consolidó un total de 1.578 hallazgos con incidencia fiscal por más de 3 billones de pesos. Hay que destacar también que durante la pandemia los beneficios del control preventivo fueron muy relevantes, especialmente en las regiones. Las alertas oportunas llevaron a la renegociación de contratos que inicialmente costaban 129.380 millones y cuyo valor se redujo a solo 80.233.000 millones. Asimismo, en la cresta más difícil de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la Contraloría hizo seguimiento en tiempo real a los 67.4 billones de pesos de la contratación de la urgencia manifiesta y a los 40.53 billones de fuente FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias. También es importante señalar la cifra récord en resarcimiento fiscal. En el periodo 2018-2022 se logró el resarcimiento de daños causados al patrimonio público por más de 9.000 millones de pesos en desarrollo de 963 actuaciones de responsabilidad fiscal culminadas con autosesación o archivo por resarcimiento por pago o reintegro de bienes o con resarcimiento parcial. Además, la Contraloría obtuvo resarcimiento al patrimonio público por valor de 28.163 millones de pesos por preacuerdos y principios de oportunidad celebrados en procesos penales. También se lograron condenas en cuantías por 49.450 millones al final del periodo 2018-2022. La Contraloría General actúa en defensa de los intereses patrimoniales del Estado en 134 procesos penales, cuya cuantía se estima en 11.262.058 millones de pesos. Y en total, entre precios de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares, se logró un resarcimiento al erario que supera los 9.4 billones de pesos. Una cifra récord en la Contraloría General de la República y en la historia del país. Nunca antes, a través de los procesos de responsabilidad fiscal, se había recuperado tanto dinero y se había logrado un resarcimiento como el alcanzado. Muchas gracias a Diana, a Juan Guillermo, también a Lirio y a Harold, que hoy nos pudo traer en primicia aquí, al nuevo Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, que estará al frente de esta entidad por los próximos cuatro años. Nosotros nos vamos a conectar ya la próxima semana. Un agradecimiento a Martín Pinzón en la producción, a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Radio Nacional, y también a Lucía Esparza Baena, la nueva directora de comunicaciones de la Contraloría, a Lirio Parra, Juan Guillermo Mercado, Diana Pedro, se dejaron la hueta, y quien les habla, Jorge Hernán Peláez, hoy con ustedes llevándole la noticia, las descripciones, la información del nuevo Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, que estará al frente de la entidad, y también con la información del nuevo vicecontralor, como ustedes lo pudieron oír, ya Juan Guillermo tiene todos los detalles. Un abrazo, nos conectamos la próxima semana aquí, en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia, como siempre, todos los martes, en Todo Bajo Control. Feliz tarde para Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.